En tiempos de crisis tú no puedes llamarle a tu líder y decirle me voy, abandono, tiro la toalla. No es la postura de un líder. Un líder permanece hasta el final, da la cara hasta el final, va al frente hasta el final, aguanta hasta el final. Ese ejemplo hasta el final hace que las cosas sucedan hasta el final dentro de la visión de este proyecto de vida divina. Es en este tiempo donde tu liderazgo se requiere más que nunca para hacer que las cosas sucedan, ¿cierto? Si suceden circunstancias en tu negocio, si el producto no está llegando a lo mejor el día que te dijeron el miércoles, llega el viernes porque se atrasó. Por cualquier cosita, usted debe permanecer firme en la visión, firme en la visión. Yo soy una persona que amo la visión de mi proyecto. La visión activa realmente que yo pueda soportar cualquier circunstancia que pase a mi alrededor. Porque ya sé hacia dónde voy, ya sé qué es lo que vamos a lograr. Te mentiría si el camino va a ser perfecto. No va a ser perfecto. El camino de cualquier emprendedor no es perfecto. Es más, simple. Cuando tú decides ser emprendedor, bienvenido mi hermano a una vida llena de retos, crisis, cambios.